¿Puedo escuchar los letras de acá? Bueno, os paredes. Ok, líneas de cuatro por favor Hay sol Pierdes el volar, lo ganas tú Tienes tres opciones, recibes Pateas o te reservas Recibes ¿Lado del campo que deseas patear? Carlos, te colocas aquí en frente de mí En una línea, ustedes En frente de mí, perdón, en una línea Allá con el oficial Allá mira, con el oficial, en una línea, gana una línea Aquí pónganse una línea de cuatro por favor ¿Se dan la mano? ¿Un juego chicos? Sobre todo, diviértanse suaves, diviértanse Llegas derecha, llegas Llegas rápido por la bola Llega por la bola Llega por la bola Llega, llega, llega la bola Llega, llega, sale lado Sale Ortiz No te la quedes bien, Ortiz No te la quedes bien, Ortiz No te corras por afuera Llega por la bola ¡Ah! Entre jacerón y jacerón, ya lo sabes, chonito Dale, adelante, más adelante, más adelante Diego, Diego, ahí entra rápido, ve la bola y entra rápido, que corre mal. Ya, rápido, 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 rápido. ¿Dónde está? ¡Bien, ser! 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 Ya, entra, entra, entra ¡Muy bien, Marcial! ¡Muy bien, muy bien, Marcial! Atrás de la línea blanca Ahí abajo, 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 Pablo Exploten, exploten Ahí te viene, métete Leo, métete Leo Mientras, mientras Leo, por fuera Leo Mauricio, el 6'8 Sí, Leo, Fiertiz, Fiertiz, ahí, ahí, ahí ¡Rápido, Mauricio! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ojo! ¡Corre, Pacito, corre! ¡Anota! ¡Anota! ¡Corre! ¡Ya, Marcial! ¡Vuelve, gracias! ¡Fuerza, Mauricio! ¡Fuerza, Mauricio! ¡Fuerza, Mauricio, 6'8! ¡Punto de extra! 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 ¡Penetra, Diego! ¡Penetra! 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 Rápido. 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 Hidratación. Marcial. Una. Dos. Tres. Esta es la porra de los velados. Se mueve para allá, se mueve para allá 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 Se mueve para allá ¡Reza soy tu fan! ¡Vamos, ven, vamos! ¡Vamos, ven, vamos! ¡Venga, León! ¡Venga, León! ¡Venga, León! ¡Venga, León! ¡Venga, León! ¡Vamos, 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 León! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ahora sí, aquí los ponemos. ¡Venga, venga! ¡Vamos, Milo! ¡Ahí, ahí, venga! ¡Eso es! ¡Venga, Eugenio! ¡Venga, Eugenio! ¡Anda, Eugenio! ¡Vamos, Ileos! ¡Vamos, San Joining! ¡Vamos, San Diego! ¡Vamos, San Diego! ¡Eso, Caru! ¡Vení! ¡Escenendo ch bourre! ¡Venga, Eugenio! ¡Flyeré! ¡Escenendo! ¡Éscenendo! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Entra! 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 ¡Entra ¡Vamos! 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 ¡Diego! ¡Diego! ¡Defensiva! ¡Defensiva! ¡Defensiva!¡Defensiva!¡Defensiva! ¡Te mata! ¡Te mata! Muy bien, defensa! ¡Muy bien, defensa! ¡Tododo fiel! ¡Gracias! ¡Apange, Miquel! ¡Apange! ¡Apange, Miquel! ¡Apange, Miquel! ¡Apange, Miquel! ¡Apange, Miquel! Confió a los niños y así es lo que esperamos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Familia, familia! ¡La, la, la!